Este 20 de diciembre en las Noches Cubanas de domingo cuentan con un nuevo espacio de corte humorístico. El Motor de Arranque, programa dirigido por Juan Carlos Travieso con la dirección artística de Osvaldo Buenadios, cuenta con aproximadamente una década de creado y pasa ahora de las pantallas de Canal Habana a las de Cubavisión. La intención es hacer un programa que se parezca a aquel que existió en Canal Habana, ahora con algunos aderezos, con alguna mejoría tecnológica que antes en Canal Habana no la teníamos a favor del programa. Y lo importante es que sí el programa mantiene el mismo concepto. Es un programa que intenta romper con las estructuras convencionales de los programas de televisión, que de alguna manera se convierte en un anti-show y va tanto en el mismo programa como en su propio making que lleva adentro, pues va rompiendo los esquemas tradicionales y se burla de todo. Concebido para amenizar de manera diferente este espacio que se estrena en el Canal de la Familia Cubana, pretende llegar al público, como dijo su director, con un humor diferente. Lo que pretende es que la gente pase un rato divertido, que pase un rato ameno. No es el programa cómico, es el programa para que la gente se divierta, para que la gente la pase bien, para que la gente sonría. ¿Qué tanta falta nos hace en estos tiempos con tantas incertidumbres, con tantos problemas, con tantos pesares? Con una propuesta inicial de nueve episodios, el motor de arranque llegará cada domingo a las 9 y 30 de la noche con un toque de lo nuevo y lo viejo, invitados de lujo a quienes aguardan el set el elenco habitual y en casa el ojo crítico de la audiencia que espera un entretenimiento sano y agradable. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.